Entonces vamos a arrancar con lo que es la patología tiroidea, este es nuestro temario y vamos a empezar con hipertiroidismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertiroidismo, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí tres términos importantísimos en relación a esta patología. Tirotoxicosis, hipertiroidismo y tormenta tiroidea. Cuando ustedes utilizan el término tirotoxicosis, nosotros nos estamos refiriendo a la clínica que hay por el aumento de hormonas tiroideas. Entonces, todos los síntomas y signos que se presenten debido al exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo se denominan tirotoxicosis. ¿Y cuáles son esos síntomas o esos signos que nosotros vamos a encontrar? Entonces lo vamos a encontrar en este gráfico que ustedes ven al lado derecho. En el caso del sistema cardiovascular, como ustedes ven acá, en el caso del corazón, vamos a encontrar entre los síntomas palpitaciones, taquicardia y fibrilación auricular como manifestaciones más frecuentes. Generalmente, los pacientes en la parte cardiovascular suelen manifestar con mayor frecuencia palpitaciones. Esa es la molestia principal de los pacientes. Y nosotros, al hacer la evaluación física, vamos a encontrar que la alteración del ritmo más frecuente en estos pacientes va a ser la taquicardia sinusal. Al evaluar a un paciente, si nosotros queremos saber qué alteración del ritmo es más frecuente, la taquicardia sinusal va a ser la más frecuente. Y en mucho menor preponderancia vamos a encontrar que algunos pacientes, sobre todo cuando la tirotoxicosis es moderada, severa, la presencia de fibrilación auricular. Pero los más usuales, como síntomas las palpitaciones y como signo en el examen físico, la presencia de taquicardia sinusal. Lo segundo que vamos a encontrar en estos pacientes es la presencia o el incremento de síntomas adrenérgicos, aparte de las palpitaciones y el incremento en la frecuencia cardíaca. Son pacientes que se van a presentar con temblor o tremor, que generalmente va a ser un tremor de tipo distal, que ustedes lo van a poder evaluar al paciente pidiéndole que estire las manos y que cierre los ojos. Y ustedes van a ver cómo va a haber un temblor fino a nivel de los dedos en estos pacientes. En los casos de tirotoxicosis más moderada, pues obviamente esto va a ser perceptible a simple vista, pero en otros casos ustedes tienen que buscar este signo en la evaluación física. También estos pacientes pueden presentar sudoración, diaforesis. De hecho, muchos pacientes van a llegar a la consulta refiriendo que sudan de manera profusa sin necesariamente haber hecho actividad física o encontrarse en un ambiente caluroso. Muchos les van a decir que se levantan por la noche, tienen que cambiarse el polo durante la noche porque se ha incrementado grandemente la producción de sudoración. Entonces, en este caso, el temblor distal y la diaforesis van a ser ambos síntomas de tipo adrenérgico, junto con las palpitaciones que ya les había mencionado anteriormente. ¿Y por qué es que se presentan estos síntomas? Porque ya habíamos mencionado nosotros que las hormonas tiroideas dentro de sus funciones van a tener la facilidad de hacer que haya una mayor sensibilidad a las catecolaminas. Esta mayor sensibilidad a las catecolaminas va a tener como efecto de que haya la presencia de palpitaciones e incremento de la frecuencia cardíaca y la presencia de tremor distal y diaforesis. El siguiente grupo de síntomas que suelen referirnos los pacientes va a ser en cuanto al sistema gastrointestinal. Vamos a encontrar que son pacientes que van a cursar con diarrea o incremento en la defecación. No todos les van a referir el término diarrea, pero si ustedes consultan con los pacientes, ellos les van a decir que tienen un incremento en la frecuencia defecatoria. Y esto es porque, como les había comentado en la clase anterior, las hormonas tiroideas incrementan la motilidad intestinal y la fabricación o la producción de jugos digestivos. Entonces, esto favorece aquella diarrea. Por otro lado, en lo que respecta al tema de la regulación del apetito, los pacientes con hipertiroidismo van a tener un apetito incrementado. Van a mencionar que ellos tienen deseos de comer de forma frecuente. Sin embargo, junto con el apetito incrementado, vamos a encontrar que hay una disminución de peso. Y es lo que va a ser un poco paradójico, porque el paciente come de más, tiene el apetito incrementado. Sin embargo, el peso tiende a disminuir y la disminución del peso es bastante marcada en estos pacientes sin tener aparentemente algún otro factor que haya o que produzca esta pérdida de peso. El siguiente grupo de síntomas van a estar en relación a lo que es el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central vamos a encontrar que los pacientes pueden cruzar, sobre todo de estos cuatro síntomas que se mencionan aquí, con lo que es la ansiedad. Son pacientes que se refieren muy ansiosos. Muchos de ellos incluso van a tener problemas para conciliar al sueño debido a la ansiedad. Entonces puede haber también en estos pacientes insomnio. Y en la consulta ustedes van a tener un paciente que es muy verborreico, muy detallista en cuanto a la expresión de sus síntomas durante la consulta. Y no solamente va a tener efectos sobre el sistema nervioso central, sino también vamos a tener efectos a nivel de lo que son los reflejos. Una característica muy importante de los pacientes con tirotoxicosis es la presencia de hiperreflexia. Los reflejos osteotendinosos se van a encontrar incrementados. Y esto en relación a que habíamos comentado que el efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre el sistema nervioso central es preparar a la persona para poder responder hacia los estímulos. En este caso hay una sobreexaltación a esta respuesta a los estímulos y por eso hay ansiedad, insomnio o hiperreflexia. Otra característica que podemos encontrar en los pacientes que tienen tirotoxicosis es la presencia de miopatía proximal, que básicamente lo que va a estar traducido en la clínica como debilidad muscular. La debilidad muscular es a predominio proximal y si ustedes piden al paciente que se agache y se ponga de pie nuevamente o que cargue algunas bolsas, van a encontrar que el paciente va a tener dificultad o debilidad para hacerlo. En la historia clínica ya les pueden referir que tal vez al subir las escaleras sienten que les falta fuerza en los músculos, sobre todo en la parte de los muslos y esto es característico de los pacientes que tienen tirotoxicosis. Luego vamos a encontrar dentro de las alteraciones que puede producir también el hipertiroidismo. En cuanto a la piel, vamos a hablar, ya habíamos visto de sudoración, habíamos visto de la presencia de diaforesis, que los pacientes pueden referir como una piel caliente y sudorosa o caliente y diaforetica y que en estos casos los pacientes van a tener la necesidad, como les comentaba, de cambiarse probablemente los polos o la ropa de manera frecuente o el hecho de no tener que abrigarse en situaciones en las cuales hay frío. Por ejemplo, si un paciente hipertiroideo estuviera en este invierno, tal vez no tendría que abrigarse tanto como cualquier otra persona que no tiene una alteración en cuanto a la función tiroidea. En cuanto al aparato reproductor en las mujeres, vamos a encontrar que puede haber menorragia. En algunos casos también puede haber amenorrea también por la participación que tienen las hormonas tiroideas en la función reproductiva. Y en cuanto al metabolismo, vamos a encontrar que las pacientes pueden tener osteoporosis, dado que la hormona tiroidea es una hormona que promueve la resorción ósea. Entonces puede haber osteoporosis en estos pacientes. Habíamos comentado también que las hormonas tiroideas tienen que ver mucho con el metabolismo de la glucosa. Y en este caso, los pacientes con tirotoxicosis pueden cursar con elevaciones también en los niveles de glucosa, dada la función que tienen las hormonas tiroideas en lo que se refiere a incrementar la gluconeogénesis y la glucogenolisis. También ustedes ven en este gráfico que puede haber bocio. En este caso no se presenta en todos los tipos de hipertiroidismo, así que le pongo un asterisco aquí. Igualmente a nivel de los ojos puede haber exoftalmos o retracción palpebral que tampoco se presenta en todos los tipos de hipertiroidismo. Se presenta en básicamente una causa de hipertiroidismo, como vamos a ver en la siguiente lámina que es la más frecuente. Y también puede haber caída de cabello que no es tan frecuente en la tirotoxicosis, es más frecuente en el hipotiroidismo que es lo contrario, pero también lo mencionamos en esta lámina. Entonces, la presencia de todos estos signos o síntomas van a estar en relación a una tirotoxicosis. Cuando ustedes tienen una sospecha clínica con estos síntomas, estamos hablando de una tirotoxicosis. ¿Y a qué se denomina hipertiroidismo? El hipertiroidismo en este caso será una tirotoxicosis, pero que se debe al incremento en la producción de hormonas tiroideas por la tiroides. Cuando nosotros tenemos que estos signos y estos síntomas se deben a que la tiroides está trabajando de más y está produciendo muchas hormonas tiroideas, entonces nosotros nos referimos a un hipertiroidismo. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente que tiene una enfermedad de Graves, que vamos a ver en la siguiente lámina, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo, en este caso es la glándula tiroidea la que produce el exceso de hormonas tiroideas. Entonces, una enfermedad de Graves sí es una causa de hipertiroidismo. Pero si ustedes tienen un paciente que por X motivos, porque alguien le dijo que le iba a ayudar a bajar de peso, porque se le ocurrió tomar y demás, toma hormonas tiroideas, toma hormonas tiroideas por su cuenta, ¿no? Este paciente hace síntomas del exceso de hormonas tiroideas, pero no es la tiroides la que está produciendo muchas hormonas tiroideas, sino que él ha ingerido hormonas tiroideas. Entonces, en este caso no se dice o no se habla de un hipertiroidismo, sino se habla de una tirotoxicosis. Entonces, he ahí las diferencias. Y a lo largo de la clase vamos a ver que hay algunas patologías que pueden cursar dentro de sus manifestaciones con tirotoxicosis sin necesariamente haber hipertiroidismo. Es algo que ustedes tienen que tener en consideración. Existe un estado en el cual hay una tirotoxicosis severa o un hipertiroidismo severo, porque generalmente se produce en el hipertiroidismo, una tirotoxicosis severa que tiene compromiso multisistémico. Y cuando nosotros estamos frente a una tirotoxicosis o un hipertiroidismo severo que tiene compromiso multisistémico, estamos frente a una tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea vendría a ser el extremo o la exageración de los síntomas del hipertiroidismo que hacen que el paciente necesite ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Para que ustedes tengan en cuenta qué síntomas dentro de un caso clínico los pueden orientar, por ejemplo, a una tormenta tiroidea, vamos a encontrar que estos pacientes ya no tienen solo intolerancia al calor o tienen diaforesis incrementada, sino que estos pacientes pueden cursar con hipertermia. O sea, ya se fueron al otro extremo. Estos pacientes no solamente van a tener palpitación, estaquicardia sinusal, sino que estos pacientes pueden hacer arritmias marcadas y pueden incluso llegar a ser insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo, vamos a ver que ya no solamente va a haber la ansiedad, la hiperreflexia, sino que ya el compromiso va a ser mucho mayor a nivel del sistema nervioso y estos pacientes van a tener trastorno del sensorio. Y finalmente, vamos a ver que ya no solamente va a haber diarrea o incremento de la frecuencia de fecatoria, sino que estos pacientes van a tener disfunción gastrohepática. Entonces, el compromiso va a ir más allá del simple incremento en la frecuencia de fecatoria, sino que ya va a empezar a haber compromiso en cuanto a la función del sistema gastrointestinal y también del hígado. Entonces, cuando ustedes les presentaran un caso clínico, si en este caso clínico ustedes ven que la paciente tiene síntomas de tirotoxicosis, pero son síntomas al extremo, donde ya hay una temperatura mayor de 40, donde la paciente hace una fibrilación auricular con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, donde la paciente ingresa con trastorno del sensorio, hace incremento de transaminazas, hiperbilirubinemia por alteración de la función hepática, entonces ya no estamos solamente frente a una tirotoxicosis común y silvestre, sino estamos frente a una tormenta tiroidea. Entonces, esto para que tengan ustedes en cuenta las diferencias en los términos y utilizarlos de manera adecuada. En cuanto a la etiología de la tirotoxicosis del hipertiroidismo, vamos a encontrar muchas causas. Sin embargo, a ustedes, lo que ustedes tienen que recordar siempre son las causas más frecuentes de este hipertiroidismo. Y como ustedes ven, ahí está marcado con la señal que estos han sido temas que constantemente se preguntan en los exámenes de residentado. Y son dos las patologías que generalmente suelen preguntar en los exámenes. La enfermedad de Graves a la cabeza y junto con la enfermedad de Graves el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Entonces, vamos a desarrollar a mayor profundidad estas causas de hipertiroidismo. En el caso de la epidemiología, la enfermedad de Graves es una enfermedad que se presenta con mucha más frecuencia en mujeres. Casi todas las enfermedades endocrinas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Generalmente se presenten pacientes jóvenes. Suelen ir entre los 20 y 50 años el mayor porcentaje de pacientes con enfermedad de Graves. Sin embargo, esto no quita que pacientes varones o pacientes adolescentes o pacientes adultos mayores puedan presentar esta enfermedad de Graves. Sin embargo, esta es o esta es la población más típica en la cual vamos a encontrar esta patología. Y lo que ustedes tienen que acordarse de la enfermedad de Graves es que es la causa más frecuente de hipertiroidismo. La causa más frecuente de hiper es la enfermedad de Graves. A diferencia, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico se presenta con mucha mayor frecuencia también en mujeres pero suelen ser mujeres mucho mayores generalmente mujeres mayores de 50 años y tienen como característica que suelen provenir de lugares en los cuales hay yodo deficiencia. Generalmente han estado sometidos durante la infancia o durante la adolescencia a un ambiente en el cual ha habido deficiencia de yodo y que posteriormente al ir a un lugar yodo suficiente estas mujeres empiezan a desarrollar bocios de tipo multinodular o presencia solamente de nódulos adenomas en este caso que se vuelven autónomos e hiperfuncionantes es decir que empiezan a secretar hormonas tiroideas en exceso. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad de Graves la enfermedad de Graves es una patología de tipo autoinmune eso quiere decir que el sistema inmunológico no reconoce como propia a cierta estructura de la tiroides y en este caso el anticuerpo que va a estar involucrado es o son los famosos TSI y que son los TSI los TSI son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH habíamos dicho nosotros que la TSH va a tener como efecto en la célula folicular de la tiroides el incremento en la producción de hormonas tiroideas en este caso existe un anticuerpo que se une al receptor de TSH y lo estimula y esta unión suele ser una unión que es duradera que es intensa de tal manera que la glándula tiroides está constantemente siendo estimulada por este anticuerpo que simula la función o la acción de una TSH eso quiere decir que ante este incremento en la estimulación de este receptor la tiroides empieza a producir hormonas tiroideas de forma descontrolada y sin ninguna regulación ¿por qué? porque en este caso hay un elemento extraño que está produciendo o está estimulando a la tiroides a que produzca hormonas tiroideas de forma constante entonces en la enfermedad de Graves nosotros estamos frente a una patología autoinmune a diferencia en el bocio multinodular lo que nosotros vamos a encontrar es que esta paciente tiene uno o más nódulos en la tiroides que son nódulos hiperfuncionantes ¿qué cosa es lo que quiere decir? aquí no hay anticuerpos aquí no se trata de una enfermedad donde hay alteración en cuanto a la inmunidad sino lo que tenemos es una paciente que en la tiroides puede tener un solo nódulo si tiene un solo nódulo en este caso la enfermedad sería un adenoma o puede tener varios nódulos dos o más nódulos que en este caso sería un bocio multinodular que esos nódulos empiezan a fabricar hormona tiroidea de más y que no respetan o que no están regidos por la hipofisología y el hipotálamo eso quiere decir que a pesar que no tengan tal vez el estímulo de la TCH estos nódulos se han autonomizado son autónomos y empiezan a fabricar hormonas tiroideas sin importarles la regulación que normalmente se produce en la tiroides con la hipófisis ¿no? entonces vean la diferencia que hay en este caso también en cuanto a lo que es fisiopatología en ambas causas de hipertiroidismo y en la clínica ¿cómo vamos a poder identificar en la clínica cada una de estas patologías? la enfermedad de Graves se caracteriza por una triada esta triada va a tener como elementos obviamente a la cabeza el hipertiroidismo luego vamos a tener la presencia de bocio pero un bocio difuso y finalmente vamos a tener la presencia de exoftalmos la triada de hipertiroidismo bocio difuso y exoftalmos es característica de esta enfermedad de Graves en algunos pacientes se describe un cuarto componente que es el denominado mixedema pretibial y todas estas manifestaciones el hipertiroidismo el bocio difuso el exoftalmos y el mixedema pretibial tienen su explicación en la presencia de estos anticuerpos obviamente al al unirse este anticuerpo estimulante del receptor de TCH a la TCH lo que va a producir es el incremento de hormonas tiroideas y va a generar la clínica de una de un hipertiroidismo de eso no hay duda en el caso del bocio ¿por qué es que hay crecimiento de la glándula tiroidea? una de las funciones de la TSH va a ser permitir que haya un crecimiento o trofismo de la glándula tiroides mantiene el crecimiento de la glándula tiroides en este caso un elemento que se parezca a la TCH que en el caso específico del Graves es el TCI va a producir también que en la tiroides hay un crecimiento de toda la glándula y este crecimiento es un crecimiento global uniforme ¿no? porque este anticuerpo va a actuar en todas en todas las células foliculares entonces por eso se produce un crecimiento de tipo uniforme ¿por qué es que hay exoftalmos en estas pacientes? hay exoftalmos porque así como hay receptores para TSH en la glándula tiroidea también encontramos receptores para TSH en los músculos y en el tejido adiposo retroorbitario los músculos que están alrededor del globo ocular y en la grasa retroorbitaria vamos a encontrar también receptores para TSH en este caso al unirse este anticuerpo sobre los receptores de estas estructuras lo que se va a producir es que haya un engrosamiento de los músculos orbitarios un crecimiento de la grasa retroorbitaria y esto va a producir que al incrementarse el volumen de estas estructuras ustedes acuérdense que la cavidad orbitaria es cerrada entonces al incrementarse el volumen de ciertas estructuras lo que va a producir es que el ojo protruya hacia 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 la parte exterior de tal manera que ustedes van a tener que esta protrusión al exterior de los ojos como se denomina exoftalmos y ustedes van a ver que las pacientes tienen esta característica fácil donde tenemos unos ojitos que parecen como si la paciente estuviera exaltada como si la paciente estuviera asustada que es característico del exoftalmos la presencia de un bocio que es difuso miren ustedes pueden dibujar claramente la glándula tiroidea toda la glándula tiroidea ha crecido de tamaño uniforme y la paciente presenta síntomas de hipertiroidismo vean que esta paciente tiene la piel grasa probablemente en la sintomatología les va a referir el resto de síntomas relacionados con la de la tirotoxicosis y en el caso del mixedema pretibial en el mixedema pretibial básicamente la la fisiopatología es similar a lo que ocurre en el exoftalmos en este caso vamos a tener receptores de TCH a nivel de la dermis básicamente de los fibroblastos de la dermis del área pretibial de tal manera que cuando haya un un estímulo de estos anticuerpos en estos receptores se va a producir un incremento o un engrosamiento a nivel de la dermis de estos pacientes y ustedes van a ver cómo puede haber un cierto incremento de volumen como si hubiera un edema asociado a un engrosamiento de la piel que se conoce como mixedema y dado que se produce en el área pretibial lleva el nombre de mixedema pretibial en el caso del bocio multinodular y el adenoma tóxico ustedes lo que van a tener es un paciente que al examen físico va a tener un bocio multinodular es decir muchos nódulos en la tiroides o un nódulo tiroideo solo un nódulo tiroideo asociado obviamente a las a los síntomas de hipertiroidismo y si ustedes quieren ver cómo sería la la facie en comparación por ejemplo con la paciente que tiene grace que ustedes ven acá suele ser una paciente que al verla vean la tiroides en la tiroides claramente yo puedo delimitar la presencia de los nódulos de esta paciente y en el caso del bocio multinodular y adenoma tóxico generalmente las manifestaciones del hipertiroidismo suelen ser un poco más leves que en los pacientes que tienen la enfermedad de grapes entonces si ustedes se graban la imagen que yo les estoy presentando tanto del grapes como el bocio multinodular ustedes básicamente van a poder diferenciar las dos situaciones en los casos clínicos por un lado si se trata de una paciente que es joven con síntomas de hipertiroidismo a la cual se asocia bocio difuso se asocia softalmos o mixedema pretibial pues obviamente vamos a estar frente a una enfermedad de grapes y tenemos que acordarnos que es una patología autoinmune donde los TSI o anticuerpos estimulantes del receptor de TSH juegan un papel importante versus la imagen miren ustedes de una paciente mucho mayor de mayor edad que viene probablemente de una zona de yododeficiencia con una tiroides que está crecida es cierto hay bocio pero hay nódulos no es un bocio difuso como el grapes y que no tiene asociado alguna otra característica de la enfermedad de grapes como el exoftalmos o el mixedema y que suelen ser hipertiroidismos mucho más leves existen otras causas de de tirotoxicosis o hipertiroidismo como por ejemplo son las tiroiditis la administración exógena de hormonas tiroideas el tumor trofoblástico el estromovari el adendome hipofisario secretor de TSH o la metástasis funcionante de cáncer de tiroides sin embargo estas causas de tirotoxicosis van a ser mucho menos frecuentes que las dos que yo les he presentado aquí en la primera parte de la lámina no no no